1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Forma irregular y sigo encadenada Voy a plantar flores con mi sentido Pésame en tu lápida invisible En tu lápida invisible Descanta sobre tu pecho Encima de tu esqueleto Tu calma y desconsuelo Repúdrete en el infierno Dime cómo, cuándo Cuando quieres probar Un cóctel venenoso Soy una mosca en el paladar De tu tela de araña Deliraré Me desangraré Hasta que No dejes de lamentarte Deja ya de lamentarte Descanta sobre tu pecho Encima de tu esqueleto Tu calma y desconsuelo Es mi cadáver Es mi cadáver Mi cadáver Mi cadáver Me hay pedido los dados Hormigas salen del brazo Me entierro en tus entrañas Es mi cadáver Es mi cadáver Es mi cadáver exícito Ey, 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 ey Ey, ey Ey, ey, ey